Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero y día mía sin saberlo El resto de este nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambie Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero y día mía sin saberlo Timo tiempo ya No te olvidaré Y en la distancia muero Pero mi silencio fue mayor Pero mi silencio fue mayor Y en el pasado aún No te olvidaré Lasotas veces quedaron Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí En presente al recordar que nunca te olvidé Cuantas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Y a días sin saberlo Cuantas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Y a días sin saberlo Y en la distancia muero Y en la distancia muero